Me encuentro en el sitio de los Nejapas, perteneciente al cantón El Jocote. Acá podemos ver, o mejor dicho, caserío, sitio de los Nejapas, acá en Quezaltepeque, La Libertad. Esta es la escuela, como pueden apreciar. Y este video va dedicado a mi hermana Yesenia Galvez Deportillo, su esposo y mis sobrinos, para que puedan apreciar cómo actualmente está el sitio de los Nejapas. Así que hermana, con mucho agrado, te presento acá tus orígenes, donde yo sé que te vas a recordar mucho, que te caerá de sorpresa, este video que estoy tomando en este momento. Acá en esta pendiente puedes observar cómo está, ya la pavimentaron. Y cómo actualmente está todo. Algunas cosas no cambian, a pesar de que han pasado más de 30 años de la partida de mi padre, que he venido acá, siempre se encuentra casi igual. Acá el tiempo como que sí se ha detenido. Pero bueno, acá en esta oportunidad quería yo dedicarte este video a mi hermana Yesenia, que radica en Los Ángeles, California. Y que con mucho orgullo puedo decir que es mi hermana y que me ha apoyado en la última vez que fui a Los Ángeles, California. Y yo sé que ella se va a sentir muy contenta, muy alegre por ver este video. Y mostrárselo a sus hijos, a sus tres hijas y a su hijo varón. Y también mostrárselo a José, ¿verdad? José Portillo, un gusto de saludarte y haberte conocido. Realmente yo ya te dije que nomás que puedas, me mandas la dirección. Y yo te envío un video de donde es tu gente. Acá te estoy presentando un video de donde es originaria Yesenia, tu esposa. Y que ya casi vamos a llegar a la casita donde ella se crió. Ahorita son ya casi las dos de la tarde. Puedes observar de un 12 de enero del 2016. Y acá voy despacito queriendo grabar y documentar este pequeño video. Si te recuerdas Yesenia, ahí está el puentecito que va pasando. Debajo de él está la quebrada. Puedes observar cómo está todo hoy actualmente. Mira. Y acá, justamente acá, es donde se crió, donde nació mi hermana Yesenia. Y que vamos ahorita de pasada, tengo un compromiso. Pero sí. Acá es. Bueno Yesenia, este es parte de un video que quiero regalarte. Más adelante voy a venir y grabar con lujo de detalles. Acá, tus orígenes. Así que aquí puedes ver cómo está todo. Tengo que hacer a un ladito. Porque van a pasar un pica. Están unas tupesidas. Y bien, con estas imágenes me voy despidiendo. De acá, del sitio de los Nejapas. Caserío, el sitio de los Nejapas. Les saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. Donde en esta oportunidad quise hacer un video especial para mi hermana Yesenia. Así que un fuerte abrazo. Un saludo para todos. La familia Galvez Portillo. Nos van a ver este video.